Continuamos en esta semana y para conocer más a fondo cuáles son las causas por las que militantes sandinistas están reclamando a las autoridades de su partido por la forma en que se han seleccionado a los candidatos alcaldes en los 153 municipios del país. Están con nosotros tres miembros del FSLN que han venido desde distintos municipios para brindarnos su testimonio de primera mano. Vicente Molina, militante del FSLN en Chinandega, precandidato alcalde por el partido en ese municipio donde la dirección del FSLN ahora ha seleccionado como candidata a la actual alcaldesa Auralila Padilla. Héctor Jiménez, militante del FSLN que viene de Masaya y apoya la candidatura de Jorge Luis Gutiérrez en oposición al candidato oficial Orlando Noguera, el alcalde actual que ha sido también designado para la reelección y Bismarck Loaiziga quien viene desde Corinto donde las autoridades del partido han designado como candidato alcalde a Absalón Martínez quien también va por la reelección. Buenas noches Bismarck, Héctor, Vicente, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a este programa para que ustedes puedan expresar abiertamente sus puntos de vista. ¿Qué pasó en Chinandega, en tu municipio? Vos te postulaste como candidato alcalde. ¿Qué competencia hubo para esto? ¿Cuántos candidatos se inscribieron? Bueno, en la parte inicial no hubo como un lugar específico de inscripción de candidatos. Yo en lo personal, Vicente Molina presentó un documento a la Secretaría Departamental del Frente Sandinista con copia a la Secretaría Nacional del Frente en el mes de junio, julio, en el que explicaba las razones de la postulación. Yo no vengo a título personal como Vicente, sino porque hay movimientos que me pospusieron para competir en estas elecciones primarias. Habían candidatos, pero se mencionaban nombres, eran como 10 candidatos, pero no miraban a nadie. Entonces yo dispuse a salir a la calle. Al salir a la calle, lógicamente, hago toda la campaña normal como debe de ser, sigo el proceso. El compañero Secretario Político Departamental del Frente Sandinista, José Manuel Espinosa, me llama a reunión, me cita, me pregunta por la campaña, muy al menos, y continúo haciendo la campaña. A la hora resultada de los datos, resulta que sale la compañera Aurali Lapadía, reelecta como alcalde, pero de vicealcalde sale otro. Y de los treinta y pico de concejales, todos te los imponen, pero no te dan resultados de nada. Perdón, pero esos datos de los que te estás refiriendo, ¿de dónde surgieron? Hubo una encuesta, como anunció en su momento la vicepresidenta Rosario Murillo, que dice que hubo 457 encuestas que participaron 600 mil personas. ¿Cómo se llevaron a cabo esas encuestas en Chinandega? Eso voy. ¿Qué pasa? Al menos en la ciudad de Chinandega, nosotros monitoreamos, y no solo yo, todos los grupos que nos acompañaban, y por ningún lado vimos la encuesta, aunque el Congreso mandata una consulta popular a través de una encuesta para la selección de los candidatos. Pero el procedimiento no fue correcto. No hay resultados, no se han presentado, y no nos llamaron para decirnos, estos son los datos, y te ponen a los candidatos. Ya el día de ayer, oficialmente ya los presentaron, que ellos son. Entonces nosotros estamos en total desacuerdo. Vamos a ver qué ocurrió en Corinto. Bismarck, usted no apoyó la candidatura a la reelección de Absalón Martínez. ¿Qué candidatura apoyó o promovió usted? Sí, o sea, nosotros, el compañero ingeniero Absalón Martínez fue diputado, está jubilado, ya fue dos veces alcalde, y consideramos correcto, pues, que se retire y descansar. No miramos correcto que una misma persona siga en el puesto durante varios periodos de elecciones, ¿verdad? Porque ya al final, pues, estos señores creen que es su finca. En Corinto tenemos ese problema, pues, porque el ingeniero Absalón Martínez está enfermo, es un compañero alcohólico, ¿verdad? Y el problema es que se confunde porque cree que es su finca. Llegan personas, nosotros, el Frente Sandinista, la mayoría de los militantes luchamos, tal vez no por obtener ningún beneficio, sino que las personas más necesitadas lleguen y se les resuelvan su problema. Las personas que llegan allí a la alcaldía pidiendo ayuda, él les dice que no tiene un rótulo en su frente que es un centro de beneficencia. ¿Usted apoyó algún movimiento similar al de Vicente en Corinto? Es decir, ¿cuál era la propuesta de cambio? Sí, nosotros, teniendo en cuenta, ¿verdad? El mensaje del comandante en el 38 aniversario diciendo, pues, de que ya la juventud estaba preparada para dirigir los destinos de esta revolución y este gobierno, nosotros propusimos una fórmula joven, ¿verdad? Como candidato alcalde, licenciado Víctor Blanco, vicealcalde, la doctora Jorlin Loaiziga, y propusimos eso, pues, creyendo en la palabra del comandante de que había que poner cuadros frescos, porque en el pasado la gente propuso, la militancia propuso jóvenes y la compañera Rosario decía que no era conveniente que fueran jóvenes porque se contaminaban con los cuadros viejos. Pero, oye, teniendo en cuenta el mensaje del comandante, nosotros propusimos esa fórmula y no se nos tomó en cuenta. ¿Por qué no se les tomó en cuenta? O sea, que, de hecho, la elección de candidato a través de la encuesta nació viciada. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que si iba a ser a través de las encuestas, se tenía que llegar a los municipios a hacer una asamblea de los militantes del frente donde los militantes propusieran a 3, 4, 5, 6 candidatos y que posteriormente fueran incluidos en las encuestas y que llegaran los encuestadores a encuestar al pueblo y que ahí se decidiera quién era el ganador. En este caso, ¿verdad?, nosotros queríamos que así fuesen, pero sucedió lo contrario. En las primeras veces que llegaron unas encuestas a Corinto, el que andaba dirigiendo a los encuestadores ahora es el actual alcalde. Entonces, estas nacieron viciadas, fueron dirigidas y entonces la población y la militancia no tienen ninguna credibilidad sobre esa encuesta. Entonces, yo vengo representando ya el municipio de Corinto y los compañeros dicen que todavía está a tiempo el comandante porque esta gente fue inscrita provisionalmente y que nosotros necesitamos que se rectifiquen los errores y que manden a los municipios a hacer asamblea y que la militancia decida quién es, porque a través de esta encuesta manipulada se nos está violentando la constitución en su artículo 51 donde dice que nosotros tenemos derecho de elegir y de ser electos. En el caso de Masaya, Héctor, hubo o hay un movimiento que apoya la candidatura de Jorge Luis Gutiérrez. Por el otro lado, pareciera que las autoridades de Managua, del partido y del departamento han apoyado la candidatura del actual alcalde Orlando Noguera, quien prácticamente ya ha sido designado para la reelección. ¿Qué ocurrió? El sistema de Masaya y las comarcas, ellos, el señor Orlando Noguera, él ha tenido, ya ha pasado dos estapas ya él. En las dos estapas lo ha detenido engañado a todos nosotros de comarcas. ¿En qué forma? De que en este año yo les compongo sus caminos. Si él fuera a visitar o nuestros presidentes, como la de Rosario Murillo o cualquiera que fuera para ver cómo está destrozado. ¿Usted de qué comarca viene? Soy de la comarca del Comegen, el sector 3, que acudimos número 1, número 2, número 3 y número 4. Comegenes, los 4 Comegenes. Entonces, esos 4, esos 4 comarcas están destruidas de viajes en los caminos. Ahí hay muchos, habemos muchos campesinos, obreros que trabajamos, agricultura, hay de todo, sacamos fruta de todo para el mercado y entonces no podemos sacar francamente con facilidad a como tanto el comercio, a como tanto un enfermo, un capacitado, nada, porque no tenemos como una posibilidad que tal vez el alcalde haya hecho sobre estas comarcas. ¿Cómo surge la candidatura de Jorge Luis Gutiérrez cuando se convocó a este proceso para seleccionar a los candidatos? ¿Ustedes tenían confianza, alguna expectativa de que podían promover otro candidato distinto a Orlando Noguera? Correcto. El del día de la fecha que se levantó Masaya para Camanagua, el de esa fecha, él, o sea, se dio vuelta solo. Claro que se dio vuelta solo, porque se levantó la gente y se vino y quien resolvió todo el sistema fue aquí el Moreno. Fiel Moreno. Fiel Moreno. Fiel Moreno. Entonces fue quien resolvió el sistema de Masaya. Entonces, ¿qué pasa? La gente de esa fecha ha quedado molesta porque no quiere seguir más que siga Orlando Noguera como alcalde. ¿Por qué? Porque hay otro que le pedimos a nuestro presidente, Rosario Murillo, que deje de decisión a Masaya, Monimbó, departamento, comarca, que ponga su líder. Nosotros somos los mismos, nuestros sandinistas y no podemos andar, como dice, ofendiéndonos ni uno a otro. Tenemos que seguir el mismo camino de que somos sandinistas. No vamos en contra del partido. Vamos buscando la mejoría de nuestro pueblo. No empeorar más de lo que hay. Queremos, francamente, toda la gente está destinada. De lo que está bien, pues, lo que decidió la Rosario Murillo está bien. Nosotros la estimamos como sandinistas y todo, pero la gente está inconforme en su decisión que tomó, que dejó siempre a Orlando Noguera. Queremos que sea por voto decidido por el pueblo. Estas elecciones no son para presidente de la república, ni para diputados nacionales, que son para alcaldes, locales, bajo el sistema que la constitución establece de autonomía municipal. ¿Cómo funcionan las cosas dentro del partido en relación a, digamos, la autonomía o el peso, el liderazgo que puede tener un alcalde o el secretario político? ¿O acaso las cosas vienen líneas de Managua? ¿Cómo funciona eso ahora? Bueno, yo no soy funcionario de la alcaldía. Hace dos periodos fui asesor de proyectos, pero actualmente no desempeño funciones dentro de la alcaldía. Pero nosotros estamos claros, al menos yo en lo personal, de acuerdo a la ley 40, es la ley de la participación ciudadana, faculta y le da autonomía y autoridad al alcalde y su consejo municipal para las tomas decisiones de acuerdo a las necesidades que se plantea la población. Entendiendo que las alcaldías son facilitadoras de procesos de cambio, ahora la interacción o la relación que habrá con las autoridades municipales, lógicamente, pues si yo represento a un partido, soy el alcalde del partido, pero yo una vez hecho alcalde, soy y represento la voluntad de todos los ciudadanos que votaron a favor mío y los que no estuvieron de acuerdo conmigo, tengo que gobernar para todos ellos. Esa debe ser la lógica correcta, me parece, y así debe de ser. Ustedes están frente a una situación en la cual el partido ya está designando candidatos. El 19 de septiembre aparecerán esas listas publicadas en la Gaceta, quedan todavía más de dos semanas, casi tres semanas de tiempo para esa fecha. ¿Consideran que existen posibilidades de diálogo dentro del partido, que las decisiones que han sido adoptadas puedan ser revisadas, reconsideradas? Sí, ese es nuestro objetivo al venir aquí, ¿verdad? Porque nosotros queremos, bueno, lograron la unidad, porque se está manejando, o sea, la militancia está diciendo que ellos a nadie han delegado para que decidan en nombre de ellos y que lo que queríamos es que el pueblo, eliguiese a sus candidatos y no venir a como la mayoría lo dice, pues de dedos, porque en Chinandega son 13 municipios y lo que se manejó políticamente es que solo en cuatro iban a haber encuestas. Entonces los otros nueve municipios ya venía designado quién iba a hacer. Entonces esto deslegitimiza lo que son estas encuestas, porque si en el Congreso se dijo que en los 153 municipios se iban a elegir a los precandidatos y candidatos para alcaldes, entonces esto deslegitimiza, por ejemplo en Chinandega, porque eso se manejó políticamente y los políticos dicen que esa ya es una orden de Managua, de la defatura nacional, no sé si son ellos los que nos están jugando o el comandante tiene que tomar medidas para erradicar estos problemas, porque en Corinto el día miércoles, el jueves llevaron a los candidatos a concejales y el político y Axalón Martínez, en este caso el que está puesto para alcaldes, andaban en las casas de noche eligiendo a los concejales. Entonces me parece a mí que si de dedos se iban a poner a los candidatos a alcaldes y vicealcaldes tenían que elegirse popularmente para darle medio transparencia a esta encuesta, pero hicieron todos los contrarios, pusieron al que quisieron, no tomaron en cuenta la militancia y entonces la militancia en Corinto ahora dice que si ellos no lo tomaron en cuenta en la encuesta para elegir a los candidatos que tampoco los tomen en cuenta para los votos, pues, porque nosotros tenemos, Dios nos dio raciocinio para pensar, para decidir lo que es bueno y lo que es malo y nosotros a nadie hemos designado para que elijan en nombre de nosotros. En Masaya, Héctor, hubo una convocatoria a una marcha a favor de la candidatura de Jorge Luis Gutiérrez el día jueves, se concentraron en la plaza, en la placita cerca de Monibó, sin embargo, después la marcha no salió y por el otro lado hubo una contramarcha convocada por el actual alcalde Orlando Noguera. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, le hicieron, como le digo yo, porque siempre Mauricio, que le he inventado por el chavo, y la, 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 la Carlas, es Carly, también y allí fue los tres ellos que movilicen el sistema de, de municipio y comarca. O sea, ellos buscaron, enviaron vehículos y, como dice, a los trabajadores que tienen ahí en todo lo que es la alcaldía, ellos los manipularon, que fueran a apoyar, trajeron gente, mandaron, mandaron, vinieron buses de Mazatepe, de, de Ginotepe, Granada, de por todos lados, ellos fueron a traer. Y porque, esa es la marcha oficial, pero ustedes, ¿por qué no salieron? Nosotros no salimos porque, por lo mismo, porque llegó una llamada, como eso a las 3 y 40, el minuto, que si nosotros salimos a marcha, caíamos todos presos. Entonces, venimos nosotros y dijimos, o sea, no es que queremos pleito entre nosotros mismos. Somos de nuestro, frente de San Luis, FSLN. No queremos pleito con nadie, porque somos los mismos, del mismo partido. Entonces, queremos hacerlo pasiblemente. No lo vamos a mover de aquí, está bien, correcto. Pero sí, no queremos más a Orlando Noguera como alcalde. Todo lo que es comarca, municipio, todo, Masaya, Monimbó, no quieren nada. Quieren esta gente que le dé su derecho de voto. Si va a ganar él por voto, o va a ganar el otro por voto, que lo haga. Y esa es la decisión que pedimos a nuestro presidente, como nuestro presidente Rosario Morillo, que deje la decisión de nuestro pueblo. ¿Qué expectativas tienen ustedes en Chinandega, Vicente? Bueno, nosotros estamos en las radios, estamos en los medios, estamos en la campaña en contra de la decisión tomada, de la imposición de los candidatos a fuerza. Por lo tanto, estamos llamando a una marcha. Estamos ya convocando a una marcha pacífica, hermanable, para que todos sumemos y juntemos esfuerzos. Y esto, vamos los 13 municipios del departamento de Chinandega a pronunciarnos en contra de la decisión tomada y que se rectifique. Porque estamos a tiempo, podría haber una posibilidad. Y que nuestro compañero, hermano presidente Daniel, el secretario político departamental, nos escuchen y nos oigan, para que se revierta la decisión tomada y nos dejen participar para que todo quede en sana paz. Vamos a protestar nosotros en paz, pacíficamente, pero también con una posición firme de no retroceder en nuestras demandas. Tenemos comunicados, tenemos pronunciamientos y ahí estamos. ¿No teme que se produzca una represalia o una amenaza como lo que ha relatado Héctor que pasó en Masaya? Yo no creo. Yo apelo a la responsabilidad del gobierno y sé que la policía y los mandos de la misma y la jefatura no van a hacer nada. Vamos a marchar pacíficamente sin molestar a nadie. Con las pancartas y después nos vamos a nuestras casas. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. En democracia. El Frente Sandinista es un partido responsable y sé que el compañero comandante Daniel Ortega nos esté escuchando, nos oye y va a tomar la sabia decisión. Vamos a ganar las alcaldías, pero las vamos a ganar en un proceso amplio y transparente. Gracias Vicente Molina, Héctor Jiménez, Víctor Loaiziga. El espacio de este programa está abierto para seguir conversando sobre este tema y que puedan darse a conocer y escucharse todos los puntos de vista. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.